La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a ustedes a la presentación de la colección de DVDs. El poeta y su voz y el narrador en su tinta. Intervendrán los escritores Marco Antonio Rodríguez, Abdo Nubidia y Julio Pasos. Sala Benjamín Carrión, 19 horas, agosto 4 de 2011.